¿Qué tal amigos? Muy buenos días, empezamos ya sábado, qué rápido, me parece sábado 13, ¿no? Sábado 13, así que vamos a ver qué pasa con ustedes hoy día, vamos a ponernos las pilas, vamos a levantarnos con pata derecha, ya está apareciendo el sol por acá, al menos esperemos que sea un sábado de gloria, de bendición y sobre todo la violencia sea parte de ustedes, del camino de su familia, de sus animalitos, de los niños en especial, cuiden a sus hijos, protejan a sus hijos, porque se han incrementado los pedófilos, los enfermos, psicópatas, violadores y acuérdense que los peores están dentro de casa, así que si ves a tu criatura que ya no quiere quedarse con el abuelo, con el tío, con el padre, es por algo, ¿ok? Así que por favor, no me daban cuenta, ay no quería darme cuenta, no es que si yo y mi pareja, hay mujeres tan asquerosas y tan miserables que dejan que el hombre o el padrastro toque a los hijos con tal de que no se les vaya, hay mujeres enfermas de verdad, mujeres que no deberían llamarse madre y que de verdad no sé cómo el destino les pudo dar hijos, así que a cuidar a sus hijos es lo único bueno y blanco, puro que pueden tener, no lo malogren, vamos, por eso es que hay tanto loco en la calle, porque han tenido una niñez muy desastrosa, así que no malogren a sus hijos, a los animales se les quiere y esas personas que hacen, ¿cómo se llama? Instagram, TikTok con animales para golpearlos, por favor, denúncienlos, denúncienlos, agárrenlos y métanlos presos, de repente necesitan unas buenas cachetadas para que aprendan a que tanto les gusta la violencia en los animales, qué tal si la sientes en carne propia, todo en esta vida da vueltas, todo es carmático en esta vida y estamos en el tiempo del búmero, persona que veas golpeando a un animal por hacerse famoso, a esa persona denúncialo, si conoces su zona, agárrenlo y métanlo preso, ahí estamos juntos para defender a los animales, a los niños. Ahora sí, sermón de las tres horas, pero es obligado, necesito que me apoyen en todas esas violencias. Vamos con los amigos de Aries, Aries en este momento el tarot de Marsella aparece para ustedes y veamos que sale, ahí está mi gato, ya están, hay dos que estaban todos dormidos, ¿qué es decir? Dije, voy a hacer mi horosco y ya se levantó, ahí está, esperen, ay, ya me iba a levantar, ya me iba a levantar, te crees galán, ¿no? Ya está, todos están esterilizados, bendito Dios, me costó trabajo, pero toditos, así que aleluya, pero hay unos que se creen galán, por más esterilizados que están. Ahora sí, ya me la dejó en paz, estaba durmiendo la nena, ahora sí, vamos, vamos con los amigos de Aries. Sale el rey de espadas, ¿qué significa? Un hombre militar, un hombre celoso, un hombre a veces un poco, digo yo, desconfiado, pero en la parte profesional habla de un hombre que quiere ser, destacar, figurar, pero el sentimiento. Los mensajes. Cuidado Aries, porque hay una persona que mira directamente a la muerte y la muerte mira directamente a las espadas. Estos son, cuando es un rey clase de tarot, es una persona mayor, entonces los arianos mayores tienen que tener cuidado con algún riesgo de vida que puedan tener y que pueda pasar por sus manos. También veo como que hay algún tipo de peligro que vas mirándolo directamente a tu vida. Aquí sale el loco, el loco, la muerte, el cambio, como que alguien huye. Pareciera que la muerte está percibiendo un enemigo tuyo que te estuvo haciendo daño en brujería o maldad y ahora corre el miserable, pero ya la muerte y la violencia está. Estamos viviendo tiempo de mucha maldad, pero también en la brujería, cuando no logras golpear a la persona interesada tuya, a la víctima, porque son víctimas, son inocentes y malvados que se esmeran a engañar, desgraciadamente cae y regresa sobre la persona que lo manda a hacer. Y aquí está corriendo y acá Aries mira sigilosamente cómo lo persigue su propia maldad. Así que hoy día tendrás noticias de alguien que va a caer, ya sea de familiar, amistad, conocido, pero es alguien que te está fregando a la distancia. Es mejor solamente observar, ni siquiera deseas nada malo y listo, nada más. Nunca se desea nada malo a los enemigos porque le das el gusto allá. Mira, vamos con los amigos de Tauro. Bastos, el ermitaño, le da la espalda a los problemas, a las discusiones, a la cabeza caliente, a todo. Aquí mira. ¡Oh, my God! ¿A qué miras? Tauro, por fin, el haz de oros. ¡Qué bendición! Y ya de por sí tienes aquí, mira, una luz que te ilumina. Le das a los problemas, al estancamiento. Has estado padeciendo mucho, has estado con tanta traba y como que todo se te estaba volteando. Hoy día, sábado de gloria, sábado bendito. El honor, el mérito, la bendición divina, el Espíritu Santo, la trilogía, los ángeles, los arcángeles a tus pies. Cuando salen las de oros, representa un logro, un triunfo y un éxito, milagrosamente, marcado también por tu forma de ser, también por pensar y decidir bien. ¡Aleluya! Ahí está, bien marcado en los tres cartas. Saliste ganando. Mira, a Aries le salió tremendas cosas. Felizmente no era para ello y estaba asustada, pero era para sus enemigos. El sábado de justicia, vamos con los amigos de Géminis, una sota de gastos, una mujer trilleña, pero es muy o mala. Un chico, un caballito, un hijo y el as de espadas. Bueno, juega este, aquí este, salen tantas personas mirando. Es una mujer con su criatura y el as de espadas que indica triunfo. Puede ser también de algún tipo de familiar, amistad o alguien que va a tener algún logro, alguna sorpresa o va a descubrir algo al final de este día. De repente por ahí vas a encontrar algo perdido, pero también lo que sí veo claramente es como que acá, esta carta me hablan para los que están buscando un viaje. Ese viaje es de buena oportunidad porque salió la reina de oros. Una buena oportunidad que viene en camino para ti, que viene con mucho triunfo y sobre todo viene con algún tipo de sorpresa. Para los que están viajando hoy día, no veo nada malo. Para los que están entrando en algún tipo de negocio, porque la sota de gastos puede representar con la reina de oros un negocio o algo importante o alguna conversación pendiente que tiene, pero que puede llegar al final a provocar un tipo de solución, propuesta o algo que te ayudaría mucho. Vamos con los amigos, ¿qué cáncer? Dos de copas, alguien piensa en ti con mucho afecto, mucho, mucho afecto. Aquí la rueda del destino, lindo. Cuando sale de pie la rueda del destino, alegrías, vivencias buenas, tu día muy agitado, pero para provecho y no para mal, la presencia divina de Dios. La rueda del destino es una rueda que está girando, pero con tu logro y tu triunfo. Pero acá los del segundo y tercer decanato no miran a la rueda del destino, los del primer decanato sí, pero miran al seis de oros, ganancias buenas estrellas. Tienes un comercio, tienes una empresa, tienes un negocio, alguna bodeguita, algo, pues acá esto significa buena estrella. También indica, ojo, bolsillo, lleno, económicamente, cobranzas que se van a efectuar el día de hoy y sobre todo el ingreso milagroso, no sé si es un préstamo que ya habías perdido, pero algo se te devuelve. El rey de bastos siempre habla también de alguien de piel clara, trigueño claro o claro, que va a traer buenas noticias a tu vida. Pero en el primer decanato sí, en el amor alguien piensa con mucho sentimiento hacia ti. Así que ya regreso, así que amigos de cáncer, aleluya, aleluya, tres veces aleluya. Ya regreso con Leo, Virgo, Libra y Escorpio.